Ya me dieron luz de que tú no te mueves Por eso él me llama cada vez que quiere Siempre me tira a mí cuando bebe Hablándome sucio y yo que soy más plebe Le respondo que llegue, le mando la ubicación Me encanta lo que él tiene y a él lo que tengo yo Y cuando él me la viene a pedir Hace rato que yo se la di Dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy, nunca maniquí Y cuando él me la viene a pedir Hace rato que yo se la di Dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy, nunca maniquí Dice que soy su Lamborghini Le pongo la puerta pa' arriba Con él no hace falta saliva Siempre me acepto sin que yo se lo pida Vete mago al que piqué Más duro que ocurre en la línea de tres Me compra todo lo que yo quiera Cuando yo lo quiera ¿Por qué no me quiere perder? Solo me compraba y la cara No le importa el precio, él no le para, él me lo paga Yo hangeando con él y tú trancada Te tocaba el juego desde la grada Tú eres buena y a él le gusta mala Y cuando él me la viene a pedir Hace rato que yo se la di Dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy, nunca maniquí Y cuando él me la viene a pedir Hace rato que yo se la di Dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy, nunca maniquí Las maleantes quieren crispy Las baby quieren kush Yo lo que quiero es que prenda una sour conmigo Pero es que no apague la luz Cierra la puerta, ponle petillo, babe Pa' que me clave el colmillo Si quieres no te quite el anillo No importa, yo no me guío Por los tobillos ella no me da A mí me encanta como tú me das Me dice que la va a dejar Yo le cambio el tema porque eso no está Él solo me compraba y la cara No le importa el precio, él no le para, él me lo paga Yo hangando con él y tú trancada Te he tocado el juego desde la grada Tú eres buena y a él le gusta mala Y cuando él me la viene a pedir Hace rato que yo se la di Dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy, nunca maniquí Y cuando él me la viene a pedir Hace rato que yo se la di Él dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy, nunca maniquí La materialista Con la IG en AD Rompiendo Records Music Con la IG 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 Gracias por ver el video.